¿Cómo está él? ¿Usted escuchó todo? Lo suficiente para enterarme que era Albeiro. ¿Yo qué le puedo decir? Yo vine a traerle las flores. Son suyas. ¿Usted las pagó? No. Lo importante era saber que él está bien, ¿verdad? Y le mandó muchos saludos y que le recuerda mucho. ¿Y si me recuerda tanto? ¿Por qué no me llama a mí? ¿Por qué no llama a mi casa? Porque está confundido. Por favor, entiéndalo, ¿sí? Claro, pero cuando me hizo el hijo que llevo dentro, no estaba tan confundido, ¿verdad? Ay, doña Irda, por favor, mire, yo no quiero pelear con usted, al contrario. Yo quiero estar a su lado, cuidándola, consolándola, porque yo la quiero. Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer cuando termine todo esto? Ay, ¿dónde estará Marcial? ¿Qué será de mi mamá? ¿De mis amigas? ¿De Albeiro? Ay, Pelambre. Ay, Pelambre. Ojalá pudiera explicarle todo lo que me está pasando, Pelambre. Ay, por favor, no me llame más, por favor. No, no quiero llevarlo conmigo a este infierno, Pelambre. Por favor, no me llame más. Ay. Ay. No entiendo, ni la señora Catalina, ni el patrón. Esto está muy raro. Aquí está pasando algo. Hotel Royal México, habla Rosemary, ¿en qué puedo servirle? Señorita, hágame un favor. Sí, dígame. Es que necesito comunicarme con mi jefe. Él está hospedado allá. Sí, ¿cuál es el nombre del huésped? Marcial Barrera, señorita. Bueno, sí, sí, efectivamente, el señor Marcial fue nuestro huésped aquí en el hotel, pero él hizo el check-out el día de ayer. Señorita, por eso mismo estoy llamando, porque estoy tratando de comunicarme con él, pero nadie me da razón, y me dicen que no se subió al avión. ¿Y se comunicó con el aeropuerto de aquí de México? Sí, señorita, desde el aeropuerto me ayudaron, pero tampoco me dicen nada. La verdad, señor, es que no sé cómo podría ayudarlo. Yo creo que debería intentar llamar a la embajada de su país aquí en el DF, ¿no cree? Muchas gracias, señorita. Voy a ver qué hago. Entonces, que pase un buen día. Gracias, señorita. La embajada. No, el patrón ya está limpio, pero de todas maneras uno no se puede confiar. Entonces, ¿qué? ¿Ya se sabe algo de don Marcial? Nada, nada. Oiga, pelambre, ¿a usted no le suena que ya que los patrones no dan señales de vida, que nos armemos una fiesta bien buena, hermano? ¿Qué fiesta ni qué nada, hermano? ¿No sea imbécil? Yo lo decía porque conozco un sitio con unas mujeres, vea, buenísimas, unas niñas, pero si ya no le gustan las mujeres, pues es cosa suya, amor. Sí me gustan, hermano. Pero escúcheme muy bien, en este momento no tengo cabeza ni paciencia para estar pensando en Mujerzuelas. ¿Entendido? ¿O quiere que se lo haga entender a las malas? ¿A qué me va a haber dado la plata? A ver, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Dígame dónde, dónde tengo el dinero. Cinco billetes para que pagara la cuenta. Si usted no tiene ni en qué caja ese muerto, yo siempre pago esa cuenta. ¿Qué va a pagar usted siempre? ¿El sábado pasado quién pagó? Pues yo siempre pago yo. Hágase el foco. Y si, mire, ¿cuántas veces no he pagado yo la cuenta aquí? Bueno, quédense con las vueltas, róbese la cuenta. Lo que pasó fue que nos quedamos tragos. ¿Y entonces qué culpa? ¿Qué? ¿Ya podemos atacar? No, 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 esperen, esperen, todavía no. Enseguida el viejo ese, don Jairo, se vaya con esos dos borrachos que están ahí, atacamos. ¿Oyeron? ¿Cómo quedaron el resto de papeles por toda la zona? Ah, muy bien. Muy bien. Ojalá ese tipo no los vea, sino hasta mañana, Jota. No, Jodi, es que ni le he dicho lo que pasaría con usted. Eso cree usted, le cuento. No, ya no es que... Pero ahora con qué vamos a comprar otro... No, nada, con nada, ¿ya? Nos vamos a quedar aquí, punto. No, yo tampoco quiero pelear con usted, doña Mariela. Yo... Yo vine porque quería devolverle las flores. No las quiero, me hacen daño. Pero también vine porque quería disculparme con usted. Perdónenme, perdónenme por las cosas que le dije en la casa. Usted no se las merece. Doña Mariela, ahora que ya lo sé todo, ¿me puede decir en dónde está allá? Él me dijo que esté en la zona cafetera en un pueblo que se llama Villanueva. 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 Es lo único que necesitamos hoy. Espere, doña Hilda, por favor. Por favor. No voy a cometer una locura, se lo pido. Usted está embarazada, está delicada, está muy frágil. Usted tiene que estar tranquila. Mire, tiene que cuidarse por los que la queremos, los que nos preocupamos por usted. Las mismas muchachas que usted está ayudando. Yo, en fin... Doña Mariela, alguien por un segundo se ha puesto a pensar qué es lo que yo necesito. Las muchachas son lo suficientemente grandes y son lo suficientemente fuertes para salir adelante sin mi ayuda. ¿Quiere que le diga qué es lo único que yo necesito en este momento? que su hijo por lo menos tenga la decencia de mirarme a la cara. Doña Hilda, por favor, espere. Ay, por Dios, por Dios, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué le di a ella ahorita a usted? ¡Qué puta soy! Quiero decirte que me gusta como eres, pura belleza natural. Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura, no necesitas nada más. Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. ¡Ay, mira cómo tus ojos brillan! Que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar. ¡Mira, no huyas! ¡No lo hagas! Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Sin ella soy paraíso de verdad. Ya no hay más niña, ya, ya, ya. A mí no me empurra. Hasta luego es lo que les vaya bien. Es que le dejo a uno todo el dinero, lo saca de esta manera. Siempre pasa lo mismo. Son iguales. Todos son iguales. Las porquerías es lo que son. Espere, espere, que yo no aguanto más. Estoy que me revieres. No, espere. No, 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 no. No sea sucio, Camine, que voy a orinar en la calle. No sea sucio. Camine, pero... No, pero no, 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 no. ¿Qué pasa? Muy bendísimo, muy bendísimo, muy bendísimo. Ya, ya, ya. Ya, niñas, niñas, dos de ustedes se van a vigilar a la esquina. Lorena y Michelle, vayan, 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 vayan. Eso, el resto, señorita Camila, el resto vamos saliendo uno por uno. Vamos. Jota. Jota. Ay, ya, ya, ya. Niñas, rápido. Rápido, rápido, rápido. Jota, Jota, ¿vamos a ir a donde doña Irda a preguntar por Alguero? Sí, sí, de una, de una. Ay, sí, Jota, si usted la oye aquí, tenía una cara enojada terrible. No, entonces, obviamente, no son buenas noticias. Sí, sí, yo escuché. Ya tenía una cita para presentar lo de los diseños de los niños. ¿Seguras que le fue mal con esa cita? No tiene nada que ver con un albeiro. Eso puede ser. Bueno, niñas, terminamos acá y nos vamos de una para la casa. Villanueva. Allá voy. Vamos a ver qué va a decirnos Albeiro. Vamos a ver qué va a decirnos a su hija y a mí. Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien, niñas. Lente, ustedes son muy buenas pegadoras. Ustedes me pueden, por favor, ayudar a pegar unas estampitas que tengo en una chacuña. No, Jairo se va a morir. Sí, y sobre todo cuando llegué a la conclusión de que si se acostó con todas nosotras, también está enfermo. Obviamente, obviamente va a ir a buscarnos y tenemos que tener pruebas de que todas estamos enfermas, muchachas. Sí, sí, y no solo eso. No, se me acaba de ocurrir algo. Jimenita, ¿usted no conoce a alguien que sea muy buena haciendo maquillaje o un señor que haga maquillaje y nada? ¿Pero para qué? Para eso, para que parezcan enfermas, para que parezcan como si se fueran a morir de verdad. ¡Qué buena idea! ¡Esto está super! Gracias, señorita Camila. Sí, y hablando de disfraces y de maquillaje, niñas, nos vemos mañana a las siete y media a la salida del colegio, ¿bueno? ¿Para qué? Bueno, es que yo conozco unos muchachos que hacen danzas ahí en el colegio que nos pueden prestar una ropa para ir a la finca que sabemos. Ah, bueno, listo. Bueno, niñas, nos vamos como vinimos. Listo. Bueno, gracias. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Gracias. De nada. Señorita, ¿cuánto hay de aquí a Villanueva? Nueve horas más o menos. ¿Nueve? Sí, señora. Gracias. De nada. Señorita Camila, voy a abrir y guardamos el auto porque después lo dejamos aquí afuera y uno no sabe. ¿Listo? Porque acuérdese, señorita Camila, que este auto lo compramos con parte del dinero que dejó su papá. Sí, así que hay que cuidarlo y claro, después lo vendemos y yo le doy la parte que a usted le corresponde. Bueno. Gracias. Hijo, es un divino. Jota, ¿no es muy tarde para ir a buscar a doña Hilda? Señorita Camila, si es para saber cómo está doña Hilda, yo creo que no está. Bueno. Es que no tengo, es que no tengo, es que no tengo. ¿Qué? ¿Viste eso? ¿Viste? Solamente faltaba que le abriera la puerta, la estúpida esa. Bueno, ya, Julieta. Ay, ¿por qué? No, no, espérate, lo peor es que seguramente te vienes de bailotear, de comer en algún lugar. Por eso le digo, hablé con él y ya dejamos de estar aquí metidas como dos ladronas y me voy. No, 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 Natalia, Natalia. Natalia, no estamos haciendo nada malo, ¿sí? Yo solamente quiero darle a Jota una lección, eso es todo. Ay, yo siga, señorita Camila. Gracias. Pero de veras que tengo un hambre. Sí. Así como si fuera un león. Bueno, miremos primero a ver qué es lo que pasa con Doña Hilda. Y después vamos a comer. Exacto. Arroz chino. Doña Hilda, ábranos. Doña Hilda, somos Jimena y Paola. Ábranos. Ay, Jimena, ahí no hay nadie. Ya llevamos mucho tiempo aquí, vámonos. No, no. Doña Hilda. Niñas, ¿qué hubo? ¿Qué ha pasado, Jimenita? Ay, qué hubo, Jota, qué hubo, Camila. Pues nada, estamos aquí tocando y Doña Hilda no nos abre. Niñas, niñas, ¿y qué tal que Doña Hilda se haya tomado algo para envenen... ...narse? Ay, Jota, no sea trágico, hermano. No, en serio, Paola. Es que si ustedes dicen que ella estaba tan triste y tan enojada como ustedes dicen, pues uno no sabe. No, 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 no golpeen más. Yo tengo una idea. Señorita, Camila, ven. Ayúdenme. Sosténame acá, la silla. Jota, ¿qué va a hacer? Cuidado. Lo que dice Jota es que, Naz, sería terrible que Doña Hilda atentara contra su vida y de paso contra la de la bebé, muchacha. Cuidado, Jota, cuidado. Cuidado, cuidado. Pasaje, por favor. Gracias. Nos dañen, señorita. Señora. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Usted está en embarazo, ¿cierto? Sí. Con todo respeto, pero su esposo tiene muy buena mano. Pero cuéntame una cosa, ¿qué va a hacer una mujer en ese estado a Villanueva? Voy a buscar a alguien. Al papá de la criatura que está esperando, ¿sí o no? Sí. Pues ojalá lo encuentre, porque las mujeres de esa zona tienen fama de enamorar a todos los hombres que llegan allá buscando fortuna. ¿Usted me entiende, no? Permisito. Pasaje, por favor. Muchas gracias. Gracias. Su pasaje. Listo. Pasaje. Doña Hilda, ¿está aquí? Nada, nada. Paola, prendí la luz y busqué por ahí, pero nada. ¿Está muerta? ¿Está muerta? No, 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 no. Es que iba a decir, no está. Es que ustedes no me dejaron terminar. Ay, J.B., por Dios, deje de tartamudear así, ¿no ve que casi nos mata un susto? No, sí, yo sé. Discúlpenme, pero también entiéndanme. Bueno, si no está aquí, entonces, ¿dónde está? Ahí voy. Ahí voy, Natalia. Ay, Julio. Esta sí la logro. Ay, ay. ¿Qué? Natalia, ya no tengo dónde, ay, ya no tengo dónde apoyar. Silencio, Juliata. Váyase hacia el muro, en el muro. No, espérate. Voy a poner el pie más o menos allí. Yo estoy más allá que para acá. Espera. Creo que me voy, me estoy soltando. ¿Qué? ¿Qué? Cójase. Ay, Julio. Juliata. 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 Juliata, ¿está bien? Juliata. Ay, ay, Natalia. Ay, Natalia, ahora sí, ahora sí creo que me perdí toda la... toda, Natalia. No, no, no te preocupes, creo que estoy bien. Ay, por lo menos todavía camino. Ahí voy, ahí voy. Ya voy a abrirte. Ay, Natalia. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Nada. Nada. No, no, y para completar, Albeiro perdido y doña Hilda también. ¿Qué más nos falta? ¿Ah? ¿Qué más nos falta? No, es que no hay ni una sola nota, niñas, ni una sola pista. Pareciera como si se la hubiese tragado la tierra. Yo sí sé dónde está. Ay, Dios mío. Yo sé para dónde se fue ella. ¿Y para dónde se fue doña Mariela? Se fue a buscar a Albeiro y la culpa la tengo yo. Entiéndanme, muchachos, por favor. Yo le mandé esas flores a doña Hilda para que ella abrigara la esperanza de que mi hijo iba a volver, de que estaba muy pendiente de la niña y de ella. No, me imagino cómo se puso cuando se dio cuenta que era usted y no Albeiro. No se imagina lo que fue eso. Doña Mariela, lo que usted quiere decir es que doña Hilda se fue para el pueblo ese a buscar a Albeiro. Pues yo sí creo. ¿Y ahora qué hacemos? Yo creo que todavía alcanzamos a buscarla. No, no, no. Yo creo, señorita Camila, que no es muy buena idea. No, yo pienso con el perdón que usted se merece, señora Mariela, y con el perdón que se merece Albeiro, que pues es mi amigo, ¿no? Sí, yo creo que ya llegó el momento. Este es el momento justo para que ellos dos se digan lo que se tienen que decir. Y es el momento justo para que Albeiro se aprete los pantalones y saque fuerzas y se decida como un varón. Sí, sí, de pronto es lo mejor. No, yo sé que va a ser lo mejor. Ay, señoría Hilda, llegas sola sin mi muchacho. Eso quiere decir que lo perdí por así. No, no, pero no se ponga así, doña Mariela. No, ¿y ahora qué más nos falta? Ah, ya. ¿Qué? Juli. Juli, vamos, sí, ¿qué tal que Jota llegue y nos encuentre aquí? Yo me muero de la vergüenza. No, Natalia. Natalia, por favor, no me hagas esto. Mira lo lejos que hemos llegado, ¿sí? Además, me duele el cuerpo y no estoy para aguantar esas cosas, ¿sí? Bueno, ¿y por dónde se supone que vamos a sacar este bendito colchón? Ay, ¿cómo que por dónde? ¿Por la puerta? ¿Cómo que por la puerta si no tenemos llaves y ni modo que lo vayamos a sacar por encima? Pues no, ¿verdad? Jota debe tener alguna llave por acá. Digo, uno siempre tiene algún tipo de repuesto de la llave de su casa, ¿no? Y si no, pues, pues agarramos el coche y tiramos la reja. Julieta, por favor, ¿se enloqueció o qué? No, no, no me enloquecí. Simplemente Jota se lo merece y se lo merece por andar de muchas riquitas con Camila y me tiene harta, ¿eh? ¿No le da a pesar con Jota que tenga que dormir en el piso? No, claro que no le da a pesar. Además, ¿sabes qué? Que le hacemos un favor. Está bien feo ese colchón. Voy a hacer lo imposible para que esa mujer no beba con Jota. Una llave, una llave. ¿Tú me esconderías una llave? Los cajones en los parritos. Muy bien, muy bien. Así que ya está listo. No hay nada que hacer, doña Mariela. Sí, definitivamente hay que esperar que venga. Pero qué tristeza que todo se ve tan feo. No, 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 no. Usted, sí, exacto. Usted tranquilícese, doña Mariela. Ya vaya y descanse, duerma. No se preocupe que no hay nada que hacer. Ella llegará o algo sabremos de ella después. Sí, bueno. Bueno, vaya, vaya y descanse en paz. Cuídense mucho, por favor, ¿sí? Hasta mañana. Descanse tranquila. Hasta mañana. No se preocupe. Muchachos, pobrecita. Sí, ella no lo hizo de mala fe, muchachos. No, pero obvio. Hizo lo que cualquier madre en su caso hubiera hecho. Proteger a su hijo y cuidar a doña Iris. Muchachos, ¿cuándo será el día en el que... Ay, en el que no tengamos que preocuparnos por nada en esta vida, en este mundo, ¿va? Cuando se muera, Jotín. Es que yo la verdad pienso que todos los que vivimos en este barrio tuviéramos como una maldición. Sí. Es que de verdad, yo ya estoy cansada, estoy aburrida de que nada nos salga bien. Todos son problemas, todos. Hacemos una cosa bien y no, la otra nos sale más. Ay, Jotín, yo de verdad, no sé, a veces quisiera morirme, no sé, por lo menos, sí, Paola, por lo menos allá me voy a encontrar con Bayron. Pues, descansaríamos, estaríamos felices los dos. Ya, y ya, ¿cómo más? Ay, ya, Jimena, no hablemos de penas ni de dolores porque si no vamos a terminar llorando como Magdalena es todo. Sí, ya estoy. Y hablando de penas, en mi casa no hay un peso, no hay un centavo, nada. Estamos sin comer, sin desayunar, sin cenar, nada. No tengo ni ropa interior. Ay, 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 ya, no, ya. Bueno, ya, niñas, niñas, ya. Ya, más bien, yo creo que la señorita Camila y yo nos vamos antes de que nos contagiemos de esa energía negativa y nos pase algo porque en esta vida estamos y no sabemos. Por ejemplo, yo, yo tenía mi dinero bien guardado y llegaron y me lo robaron y ahora es que recuperándolo. Ah, ¿y para qué un auto lujoso? ¿Para qué si no tengo ni para la gasolina? Sí, yo me acuerdo una vez que mi mamá, ¿verdad que yo no tengo mamá? No, mi papá. Ay, Jota, vamos. Sí, vamos. Chao. Nos vemos temprano. Sí, sí. Bueno. Ay, no, ven, qué positiva. Ay, Jimena, se ven hasta bonitos, ¿no? Pues, pues, sí, ella es bonita y buena gente, ¿no? Oiga, ¿y la mexicana qué? Pues, Paola. Ay, Paola, no sé, yo siempre le he dicho a usted, los hombres nadie los entiende, están con una y quieren estar con la otra. Rarísimo, ¿no? Ay, mami, ¿qué? Ay, me duele todo. No, pa' la gente. Espera, ya ves. Espera. Sí, pues yo entiendo las razones de doña Mariela para hacer lo que hizo, pero también no entiendo por qué hizo lo que hizo. Sí. ¿Sabes qué? Le voy a decir un regalito. ¿Y esto qué fue? Ay, pobre doña Mariela. Bueno, vamos a descansar, señorita Camila, porque fue un día muy duro. Bueno. Señorita Camila, señorita Camila, alguien estuvo aquí. Sí, alguien entró a mi casa. ¿Alguien? Sí. Sí, porque es que yo dejé la chapa doble y no está la chapa doble, hay doble. No. Sí. Otra. Pero tranquila, tranquila, porque para menciones peligro. Grosses. Grosses. Yo, tranquila. Jota, con cuidado. Sí, sí, tranquila, que yo soy todo un valiente. Sí, más bien usted, espéreme ahí, porque esto puede ser muy peligro. Grosses. Sí, vigile, vigile. Sí. Vigile ahí, señorita Camila. ¿Qué? Ota. 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 ¡Malditos ladrones! No, tampoco puedo. Los ladrones sí son bien extraños. Se llevan mi colchón y no se llevan un auto lujoso que tengo allá afuera. ¡Malos ladrones! ¿Qué pasó? Señorita Camila, ¿qué? Que me robaron mi colchón y era de los ácaros. Señoritas, recuerden que lo más importante es la respiración. Visualicen el blanco. Pero, imagínense que al frente de ustedes está un animal que acecha a su presa. Es decir, a ustedes. Traigan a sus mentes imágenes dolorosas. Momentos de sus vidas que les hayan causado mucho dolor. Mucha ira, mucha impotencia. Y en ese momento, canalicen esa energía y llévenla directamente al blanco. Si no nos da la hembrita, me va a tocar decirle al patrón que usted se le está levantando a las niñas. Y el problema es que ya no tenemos tanto tiempo. No, por favor. No me hagan nada. Yo estoy muy adolorida. De malas, mamacita. Eso se pasa por ponerse a provocar. Ay, ¿cómo que provocarlo si yo no hice nada? Caballo. No, por favor. No. No, no quiero. No, no, no. Tranquila, tranquila. No. Se tiene que dejar. No. Porque si estos dos se van de la lengua con el patrón, el patrón me mata. El plan del dinero se nos daña, patrón. No. Porque se tiene que dejar. No, no. Papá. Se tiene que dejar. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes, Catalina? ¿Tú entiendes, Catalina? ¿Eso lo hice yo? Fue amiga. ¿Qué miedo ser su enemiga? ¿O hacerle algo que la ponga enojada? Ay, Jessica. Tranquila que usted y yo siempre vamos a ser amigas. Siempre. Jimena, ¿qué será lo que le pasó a Jota? Pues es que con esa niña tan bonita quedándose en la casa de él, cualquier cosa pudo pasar. Además, con lo enamoradizo que es Jota. Ay, no. Ah, mire, ahí llegó. Eh, casi que no. ¡Muchachas! Jota, apúrele. Ya. ¡Jota! Ya, 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 ya. Oiga, Jota, ¿a usted qué le pasó? Niñas, es que anoche tuve que dormir en una silla y me, me, me dio una torticulis, es decir, me torcí el cuello. ¿Y eso por qué? Es que me robaron el colchón. Ay, Jota, la gente no se roba los colchones de otras personas y menos el suyo, por Dios. No, 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 no crea, no crea, Paolita, no crea. Mi colchón es un colchón muy fino, sí. Yo lo tengo desde que tenía más o menos 13 años. Me lo regaló un tío que él lo tenía también desde que tenía 13 años y a él se lo habían regalado. Me lo regaló porque es que me dijo que era muy, era de los ácaros. Sí, o sea, de los costosos. No. Bueno, Jota y Camila. No, no, ella sí tuvo que dormir en el auto. Y esto se lo doy de ñapa. Gracias. ¿Algo más, señorita? No, así está bien. Su papá era muy buen cliente de este negocio. ¿En serio? ¿Y usted lo conoció bien? Sí. Bueno, más o menos. Hoy voy a ir a visitar su tumba. Chajota me dijo dónde estaba enterrado. Me imagino que ya le comentaron toda la verdad. ¿La verdad? Sí. ¿Cómo murió? Ah, bueno. Chajota me dijo que lo habían matado, pero aún sigo sin entender por qué una persona tan buena como él la pudieron matar. Bueno, él era muy buena persona, pero con los suyos. De todas maneras, el cuento de la bomba fue terrible. Sí. A nadie lo matan por ser buena persona. ¿Una bomba? Sí. Chajota no le comentó. Estalló cerca el colegio. Ah, ah, ah. Bien, Jota, bien, pero espera un momento. Es que antes de que llegara, hablamos con Paola y nosotras tenemos ganas de ir al lugar donde nos citamos con Torrijos y Noriega. No, 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 ¿y para qué, Jimenita? ¿Para qué? Si nosotros ya sabemos ellos dónde tienen escondidos el DIN. Neroa. Ay, Jotica, es para verlos de lejos y saber que nos vamos a dejar viendo chispas. Es solo para eso, por favor. Jota, sí, es solo un segundo, porfa. ¿Sí? Ay, Jota. Media hora. No demoran en aparecer esas zorras. Relajado, mi capitán, relajado. Los dos sabemos que cuando pongan un pie en el parque para llevarse los 100 mil dólares, lo que se van a llevar es un tiro en la cabeza. Veneces, ¿en posición? R en el capitán. El águila lo ve todo. Eso está muy bien. No se preocupe, mi capitán, tranquilícese. Ese par de zorras no van a salir vivas de aquí. Ahora hablamos. Marquela, Bolívar. Bolívar, ¿cómo va todo? En posición, compañero. Usted sabe cómo es conmigo. Qué bien. Muy bien. Eso espero. Ok. Confirme con Gómez. Gómez. Cinco, cinco. R, señor. En posición a las tres en punto, a las cuatro a la hora que usted quiera, señor. Bendientes. Patrón, mire, es para lo siguiente. Es que ayer estuvieron merodeando unas personas extrañas por la finca. Yo les hice unos disparos y esos salieron como alma que lleva el diablo. ¿Usted por qué no me llamó anoche mismo? Uy, no, patrón. Es que eso de la finca aquí al pueblo, eso hay mucho terreno. Sí, señor. Entonces decidí madrugar y mejor llamarlo. Vida desgraciada. Quiero que se vaya para la finca ya mismo. En cinco minutos lo quiero ver en la casa. Y ojo, no me deja entrar a nadie. Y si necesita hacer otro disparo, al que sea, hágalo. ¿Y ahora qué pasó? Que se nos trataron de meter al gallinero, no bien. ¿Qué? ¿Por el dinero? A ver, ¿por qué más va a ser? ¡Claro! Esas mujeres nos tuvieron que haber seguido. Vámonos para la finca. No, 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 espere, espere. Y si llegan aquí en cinco minutos, ¿qué hacemos? Obviamente no van a llegar. Porque mientras estamos acá esperándolas, están sacando el dinero del gallinero. ¡Vámonos! No, 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 espere, espere, venga. Sentémonos, sentémonos. Tranquilo. Espere, a ver. No, ya sé. Ya sé. Vamos a ubicar cuatro agentes allá en la puerta de la finca. Si es necesario, llame a un capitán que conozco de la comisaría más cercana. ¿Sí? Mire, si hay cuatro agentes allá, ¿a dónde se atreven a entrar? No sé, no llega. No me suena esa idea. Dígame, ¿es eso? Mi capitán. Acabo de ver un par de personajes con la descripción que usted me dio. ¿Los está viendo? ¿Los está viendo? Confirmado, mi capitán. Son esas zorras. Van acompañadas por un tipo. Vienen las mujeres y con un hombre. ¿Un hombre? Ese debe ser el jefe de la banda. ¿El jefe de esas mujeres? Sí. Pásenme, no se la merece. ¿Los tienen ubicados? Espere. Águila, confírmeme de descripción. Sí, mi capitán. La una es rubia, como usted me dijo, y la otra es delgadita, con el cabello ondulado. Esos son. Esos son. Atento, Águila. Atento a disparar. A Lilia la mira. Dispare. 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 Gracias por ver el video.